Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con la gente central y moda y belleza, con las chicas del concurso. Un nuevo grupo de chicas para este concurso de Miss Bikini Gamarra 2014. Vamos a conocerlas. ¿Cuál es tu nombre? Yeri Chávez. Lucera Abregu. Hola, ¿qué tal? Linda Loaiza. ¿Cómo están, chicas? Bueno, chicas, ¿qué les parece el concurso? Ya falta poco. En un mes nada más estamos ya por empezar el concurso. ¿Qué opinión? ¿Qué les parece el concurso? ¿Todas desean ganar? ¿Qué es lo que opinan? Sí, por supuesto. Ahorita estamos a full, a full, con todos los preparativos, con todos los preparativos, las gorras, las sesiones de fotos con los chores, con los tops. Bueno, ¿quién no espera ganar, no? Yo espero ganar, obviamente. Obviamente, todas. Claro, todos estamos muy contentas por haber participado. Todos queremos ganar porque todas somos regias, pero cada uno va a dar de sí. Por supuesto, un enfoque a todas las chicas, por favor, bien regias. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Cada quien tiene su propio potencial y es obvio que vamos a estar con las producciones, así que espérenos. En cualquier sitio de Lima vamos a estar ahí con las producciones, con el Miss Bikini Gamarra 2014. Por supuesto. Ya ha habido bastante propaganda en los canales de televisión y vamos a seguir con las entrevistas, con los enlaces en directo desde aquí de Gamarra. ¿Sí? A ver, chicas, una modeladita para la cámara, una por una. Este es un matado. Nada, cada chica tiene su modelo, su modelo de bikini, cada una ha escogido el modelo, probablemente que mejor le queda. Vamos con la siguiente chica. Están lindos todos los diseños, en verdad. Linda, linda con su bikini. Chicas, y la última. Bueno, en verdad son bastante chicas, acá luego vamos a pasar con todas. Ok, chicas, gracias. Esto fue para Centrar de Moda y Belleza. Besitos, chau. Gracias. 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 Gracias.